vamos a continuar con el tema de una funcionalidad que se llama notch es esta de aquí es el empuje y este valor de notch se puede poner en diferentes parámetros podemos ponerlo en compases minutos segundos time code es muy parecido en ese sentido al grid nada más que el grid ya vimos que es se aplica digamos a las ediciones para lo que es la selección que hagamos en modo grid el notch nos va a permitir empujar cosas hacia un lado hacia el otro entonces para fines prácticos voy a poner el valor del notch en un segundo igual que el grid aunque no necesariamente tiene que ser el mismo y entonces si yo hago una selección y aprieto el más o el menos del teclado numérico puedo empujar esta selección hacia la derecha o la izquierda más menos del teclado numérico también funciona con la tecla punto o la tecla menos entonces la funcionalidad de empuje es recorrer esto hacia la derecha a la izquierda si selecciono todo un clip y le doy más a la derecha o menos se desplaza a la izquierda a la derecha y este movimiento obviamente va a estar delimitado por el valor de el notch ok entonces hay algunas cosas que debemos considerar aquí si por ejemplo tengo varios clips en un canal y por dar un ejemplo tengo una selección si yo le doy más menos esa selección se está llevando los clips que están dentro de la selección así es como funciona si la selección es más pequeña que el clip sólo se mueve la selección dando empujar noche a la derecha a la izquierda pero si la selección es más grande que el clip entonces se mueve todo el clip por lo tanto si tenemos una selección que ocupa más que el clip tenemos pues de alguna forma estamos forzando a que se lleve también el clip pero si apretamos shift mientras hacemos más y menos sólo se está moviendo la selección y eso también aplica por ejemplo si tenemos toda la selección la selección la selección es idéntica al clip completito como lo que tengo en este caso estoy seleccionando todo el clip al mover más menos se mueve el clip entero pero el mover más menos combinándolo con shift solamente se mueve la selección déjenme ver si no se me está olvidando alguna otra cosa creo que no pero bueno es mencionar esto y los valores de noche generalmente si estamos trabajando secuencias musicales pues vamos a ponerlas en compases en medios en cuartos en octavos etcétera pero si estamos trabajando post producción también puede funcionar tenerlo en otro valor y nada más para que quede clarísimo el valor del grid y el valor del noche no son lo mismo son cosas diferentes y ya digamos para cerrar el tema el modo o el digamos que la funcionalidad de noche funciona independiente del modo de edición miren que estoy en modo en este caso es slip y yo puedo mover a la derecha a la izquierda con más menos si me paso a modo shuffle con más menos también puedo mover a la derecha a la izquierda en modo spot también funciona y por supuesto hoy le di un zoom disculpen apreté accidentalmente el 3 pero si me voy al f4 que es el modo grid también funciona y en el grid relativo también funciona entonces vean cómo esto es independiente de los modos de edición y es bueno saberlo entonces bueno este es el tema de noche empuje y como siempre los invito a ver los demás vídeos vienen otros vídeos muy interesantes ya estamos avanzando muy bien y en este nivel digamos el nivel básico de uso de protools estamos llegando a conocer cosas muy prácticas que seguramente te van a ayudar a entender más cosas de protools y hacer más eficiente trabajando con esta herramienta nos vemos muy pronto que tengan un feliz aprendizaje